Internet a un paso de tu casa. La idea de los aeróbicos y de la danza de niños empezó viendo la necesidad que tenían las señoras mayores de edad, de presión alta, de triclicerio. Me generó la idea como que ver los videos y de ahí transmitirlos hacia la señora por las noches. La reúnen y empezamos a hacer los aeróbicos. Gracias a Dios se ha logrado algo bueno. La danza con los niños nació porque aquí los niños no tienen donde recrearse, aquí no hay parque, aquí no hay absolutamente nada. Yo no soy maestra de danza, pero todo lo que he obtenido y aprendido ha sido a través del kiosco. Que yo fui al médico, me salió colesterol altísimo. Estamos haciendo aeróbicos, todo, la doctora me mandó a caminar, a hacer aeróbicos y me sentí muy bien. Los adolescentes de ahora nada más piensan en la fiesta, el ron, las drogas y eso, entonces para que mi tía acá me le da consejo para que venga acá. Y estaba ahí como entrando en una discusión, una estrella ahí. Apenas llegó kiosco y mi vida, mi hermana lo integró al grupo de aeróbicos y ya mi mente es otra, diferente. Bueno, me ha sentido bien, me han gustado. A ver en día, hay que mapalé, cumbia, de todo. Convive digital más cerca de tu casa. Emprende. Crea. Ayuda. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.